Esto es El Círculo Vido. Música, información, anécdotas, datos y mucha vitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Vido. Se graba, Círculo Vido. 3, 2, silencio, se graba. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, este es El Círculo Vido, yo soy Tere Chacón, me encuentro aquí con Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito y traemos para ustedes muy buena plática relacionada con The Beatles. Me da muchísimo gusto que estén aquí y antes de pasarle el micro Arturo, les quiero recordar, nuestros sitios de internet son www.elcirculovido.com y www.sbc, que no es otra cosa más que elcirculopidocorporativo.online. Es la dirección precisamente de César Radio, ahí los esperamos para que disfruten de la mejor música del mundo, para que lean los mejores textos musicales y bueno, nos dejen un comentario, se suscriban y todo lo demás. Dicho todo lo anterior, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, me da mucho gusto estar aquí junto a ti, junto a Marco, para platicar varios temas vileros que se han dado en estas semanas, en esta semana también hubo varias noticias que nos han, pues, sorprendido en estos momentos, porque uno pensaría que The Beatles prácticamente ya terminaron, pero finalmente se van dando noticias cada semana que tienen que ver con ellos y estas, y esa semana obviamente no es la excepción y vamos a platicar de ello en este programa y por lo pronto le paso los micrófonos a Marco Antonio Brito. Marco, amigos del público, Tere, Arturo, pues la verdad, noche calurosa, noche que se antoja una cervecita, un cigarrito, una plática entre amigos, a la cual estamos invitando a todo el público aquí de El Círculo Virul, sí, eso está grabado total y completamente en vivo, disfrutando de esta plática vitlera, les va a encantar lo que van a escuchar, adelante Tere sin más. Bueno, amigos, pues yo propuse para este primer bloque de esta emisión de El Círculo Virul, porque sabrán ustedes que tenemos un tipo de junta previa a todo esto, decidimos qué canciones poner, de qué vamos a hablar, bueno, pues me tocó a mí proponer el tema de este primer bloque y yo quiero, y así se lo sugerí tanto a Marco como a Arturo, que hablemos de una presentación que tuvimos los tres, pero en donde yo solo me subí al escenario en el Instituto Nacional de Pediatría en este pasado febrero 27, a las 12 del día, me invitaron gentilmente a hablar de la historia del virus. Y esto fue muy interesante para mí porque desde el momento en que me contactaron, me dejaron claro que el público no iba a ser de conocedores, ni de gente que tiene mucha idea relacionada con la historia de The Beatles. Y bueno, pues sin más trámite, lo que yo propuse fue hacer una presentación general de la historia de The Beatles desde el momento en que nacen, cómo se conocen en Liverpool en los 50's, Quarrymen, cómo llega Brian Epstein a sus vidas, todos estos logros que fueron acumulando a lo largo de la segunda mitad de la década de los 60's y cómo terminó el grupo en sí Y lo que dio paso a su continuidad para tener una carrera de cuatro artistas solistas fue realmente para mí muy grato, el público estuvo integrado por doctores, por enfermeras, por personal del hospital Y bueno, fue una gran, gran experiencia, yo me siento muy contenta y muy agradecida. Ahora mira, estando entre el público y viendo, pues estábamos ante un público de más de 600 médicos, enfermeras, personal administrativo del hospital, fue muy grato ver cómo en el momento en el que se estaba desarrollando la conferencia, Pues la gente empezaba escuchándote a ti, pero después cuando venían los tramos de canciones que incluiste, bailaban, coreaban, aplaudían, o sea, era una especie como de concierto, sin ser concierto, ¿no es así, Arturo? Claro que sí, a mí lo que me llamó la atención, aparte de que fue una plática que dio Tede que fue muy ligera, o sea, tampoco se metió en asuntos así muy, muy escabrosos que tienen que ver con la historia de The Beatles, Es que la gente lo disfrutó mucho, Tede llegaba a hacer algunos comentarios que si fueran ellos expertos les llegaría a molestar, que tienen que ver, por ejemplo, con Lennon y las drogas y cosas así, Pero como era una plática así muy ligera, la gente lo asimiló de una manera tan natural, que incluso hasta con los chistes que decía Tede, se reían porque era algo así que llegó a ser tan informal, tan bonito, Con estas cosas que presentó ahí, las diapositivas, y aparte como dices, las canciones que fue presentando, desde que comenzaron con Inspired About Danger, que fue esta canción que grabaron ellos en esta cabina, Que para el público fue algo así como sorpresivo, porque para los fans podemos decir, bueno, esta canción viene en la antología y la rescató Paul McCartney después de tantos años, Pero para un público, digamos que no conocedor, para esta gente sorpresiva esta canción, y realmente la disfrutan, Y yo veía la cara de las personas, porque a Marco, déjenme decirles amigos, que Marco y un servidor estábamos en la mesa de venta de libros, Pero nos llegábamos a meter a la plática para ver cómo estaba el ambiente, y la gente estaba emocionada, Y hubo un momento en el cual llega el asunto de las preguntas que le hacen a Tede, pero más que preguntas, eran anécdotas que los mismos médicos contaban, Diciendo de cómo conocieron a los libros, cómo había gente que por ejemplo estaba en una escuela militarizada y salía, Y aparte que decía, bueno, me topé con las mujeres, ¿no? Y nos reímos, pero cómo descubrió la música, Y esta manera en la cual provoca estas pláticas de tepidos, estos recuerdos, y cómo comparten estas anécdotas, Eso fue lo que a mí me gustó. Y sabes que es muy interesante, a lo largo de todas las conferencias que yo he dado, pues desde el principio de este siglo, Esto es bien interesante, Arturo, y es bien cierto, la gente que aprecia, que le gusta lo que tú estás diciendo, Siempre al final busca llegar a ti para contarte a la vez su historia, Y eso es una plena aceptación hacia tu parte, como alguien que sabe y que comparte conocimientos, Pero también es una plena aceptación de parte de ellos de, te doy a conocer lo que fue mi experiencia de vida, Y sí, fue importante presentar segmentos de canciones de entrada por el tiempo, Si yo hubiera puesto las canciones completas, si hubiera tardado dos horas, dos horas y medio, Que hubiera estado felices ahí escuchándote. Probablemente sí, pero a mí las personas que me hicieron el favor de invitarme, me dijeron, por favor, una hora, cincuenta minutos, Lo cual fue medio relativo, porque a la hora de las preguntas y respuestas, oh sorpresa, Yo veía gente formada y más gente formada que querían decir algo. Y mira, lo que vale la pena compartir con nuestros amigos es decir esto, Este tipo de conferencias se encuentran disponibles, Y nos gustaría mucho que si tú tienes a tu equipo de trabajo en la oficina, Que si tienes a tus colegas de algún club, Si tienes alguna especie como de centro de reunión con gente con quien compartas, Tanto tu gusto particular de ese club, como el gusto por la música y adheridos, Creo que esta conferencia es el Back to the Basics, es el ABC de cómo fue el fenómeno Viral, Vale la pena que la solicites a nuestras redes sociales, ¿no crees, Tere? Efectivamente, y será un gusto, búscanos, vamos Arturo, Marco, yo, Te llevamos música, te llevamos conocimientos, la vamos a pasar muy bien, Porque vamos a escuchar cuál es tu Biddle favorito, cuál es tu canción favorita, Qué canción te hace sonreír, cuál te hace suspirar, Y bueno, pues ya saben cómo contactarnos en SBC Radio, elcirculobiddle.com, Y qué les parece que escuchamos un poquito de música. Vamos a la música, sí me parece bien, y creo que vale la pena, Arturo, Que pongamos como primera canción, In Spite of All the Danger, Porque realmente ese fue el primer testimonio grabado en un acetato para lo que es este tema. Y es importante decir que no es In Spite of All the Danger el que interpreta Paul en sus conciertos actualmente, Es la canción original de 1957, grabada en 1958, Grabada por The Quairman, por George, Paul y John. Y John y otros más, porque realmente me acuerdo cuando leemos el bucle de la antología, Es curioso como dicen que cada integrante se iba a pasar la canción y le va a guardar una semana, Tú la guardas una semana, George la guarda una semana, Pero cuando se la dan al otro miembro de The Quairman, que no recuerdo el nombre, Dice que Paul la guardó por cuarenta y tantos años, ¿no? Hasta que la recuperaron para ponerla en la antología, Porque esa canción, hacia todos los que nos gustan los bootlegs, No la conocíamos hasta que apareció la antología, Fue cuando descubrimos que existía esa primera grabación de George, De Paul y de John, contó con los Quairman, Hasta ese momento la conocimos, porque como dijo Paul, Este integrante de los Quairman la guardó por cuarenta y tantos años, Y ya no la volvimos a ver hasta que por fin se hicieron las gestiones, Y se pudo aparecer en la antología. Y nada tonto, vendió claro la canción, Como fue el bajo de Paul, del cual vamos a hablar. Ah, también. Sí, porque hay un montón de anécdotas, Como segunda canción vamos a incluir a Hard Day's Night, En su versión que todo mundo conoce, Pero ese famoso, misterioso acorde que le da inicio, Creo que es una parte bien interesante de la humanidad. Cumple 50 años a Hard Day's Night este año. Vamos a platicar también de eso. Y así como estamos todos juntos ahora, Nuestros amigos de SBC y aquí reunidos a platicar, También vamos a escuchar Autoria de Arnaut, Para finalizar con la última, Dicen la última, última, última canción de The Virus, Now and Them, ¿Qué te parece, Tere? Me parece fabuloso. Pues vamos a música. Claro que sí. Bueno, ¿ya regresamos? Ya. Amigos. Al aire de nuevo. Amigos, acabamos de escuchar las primeras tres canciones de esta emisión del Círculo Beatle. Espero que las hayan disfrutado. Son cuatro, según me dice Marco. Y antes de continuar, Quiero comentarles las redes sociales que tenemos en el Círculo Beatle. Son seis. Son un chorro cada vez que hay una actualización. Claro, hay que actualizar cada red. Por supuesto, tenemos YouTube, nuestro canal de YouTube, tenemos Twitter o X o X, como quieran decirle, Facebook, Instagram, Reds y también ponemos pequeños videos en TikTok. Pero, búsquenos SBC o el Círculo Beatle, nos pueden encontrar. Y si no nos encuentran, no hay ningún problema. En el Círculo Beatle.com, ustedes entran y en la columna del lado derecho lo primero que van a ver es la red. Solo tienen que hacer clic en el ícono y llegan directamente. Síganos, déjenos sus comentarios. Siempre, siempre, se los vamos a agradecer y nos van a hacer muy felices. Pues mira, ahora vamos a tomar un tema que cobró relevancia en este último mes. Y que es interesante porque era una saga no terminada. Vamos a hablar del famoso bajo de Paul, del modelo Cavern, que no era otra cosa más que el bajo Hovner 500 y algún al uno. Que en ese entonces salía con tres pastillas al mercado. Ahora, cuando ese bajo evolucionó a partir de 1962, 63, ya nada más quedó con dos pastillas. Es importante esto porque van a ver ustedes muchas fotos de un bajo violín del Paul McCartney. Pero el que lleva las tres pastillas, dos arriba y una abajo, que ese es el famoso bajo Cavern que se perdió. ¿Cómo estuvo todo este rollo? Porque tú escribiste de esto. Bueno, sí Marco, yo escribí de esto, pero me llama la atención lo que dices, porque muchos hemos visto a Paul McCartney que saca sus bajos Hovner violín. Pero nunca hemos puesto atención en ese detalle que acabas de decir. Y es curioso que lo menciones, porque pensamos que estos bajos, ese bajo es el mismo que Paul usó toda la vida. Y resulta que había un bajo desaparecido que se robó en 1972. Sí, me tocó escribir esto, porque me topé con la noticia. O sea, sale la noticia de Recupera del Bajo de Paul McCartney. Y hay varias noticias, lo estás leyendo. Pero vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Hay un sitio que se llama www.thelostbase.com Donde se formó hace 2018. Está este sitio que se creó para buscar el famoso bajo perdido de Paul McCartney. Y las noticias, bueno, las noticias que tenían, o más bien, digamos que... Lo que se sabía. Lo que se sabía era que el bajo se había perdido en 1969. Durante las sesiones del Get Back, se había desaparecido ahí el bajo. Se lo habían robado. Y eso es lo que se sabía. Pero resulta que en el 2018 empiezan a indagar este grupo de detectives, digamos que aficionados. Porque hay muchísimos detectives aficionados que han salido en estos años a través de las redes. Incluso pueden ver un documental en Netflix que se llama No te metas con los gatos. Que es acerca de un tipejo que mata unos gatitos. Y un grupo de detectives aficionados se encarga de investigar quién es por varios, varios tiempos. Hasta que descubren quién es el mentado este que mató a los gatos. Y bueno, van sobre él. ¡Ay, puta! Aquí en este caso... Aquí en este caso, este grupo de detectives aficionados empiezan a indagar. Y descubren después de varios, de que se les suelen unos investigadores periodistas y todo. De que el bajo se perdió en 1972. Realmente. Realmente no fue en el 69, fue en el 72. Ahí ya empezó la cosa ya a ser más clara. Porque los ingenieros de sonido lo dejaron en una camioneta. Roban la camioneta en esta área de Nothing Hill. Bueno, en esta área de Nothing Hill. Roban el bajo. Y ahí empieza ya la investigación. Empiezan a investigar a los vecinos. Pues quien se llama Podedo Faubano. Y empieza toda esta investigación. Hasta que por fin dan con un señor llamado Ronald Guest. Que explica que alguien se le acercó a darle un bajo por unas bebidas. Es que a aquel a Ron se le ocurre cambiar un bajo de forma carne por unas bebidas. O sea, se lo vende al señor este del pub. Y este señor del pub lo guarda, lo tiene con su familia. Y ahí permanece todos estos años. Hasta que por fin sale esto a la luz. Dicen, ah, pues nosotros tenemos el bajo de Paul McCabe. Por tres cervezas. Por tres cervezas. Vamos a regresar a ellos. Bueno, eso es como que la versión oficial. Mira, es importante comentarle a nuestros amigos. Que en 1972. Es un año en el cual. Paul. Después de esta gran depresión. Por haber salido de The Beatles. Y la separación. Él decide rehacer. Y rehacer su vida. Y rehacerse como un músico. Se reinventa un poco, ¿no? Se reinventa. Y forma la primera formación del grupo Wings. ¿Qué es lo que hace? Pues agarra, contrata gente. Que probablemente él conocía de la época de The Beatles. Para que le hagan la logística. De llevar los instrumentos. Ellos iban de universidad en universidad. Dando conciertos. Entonces probablemente. En algún momento. Esta gente que se encargaba de mover todos los instrumentos. Pues se estacionaron. En Notting Hill. Alguien entró. Que no sabía que era el bajo de polvo. Eso es lo que yo. Estoy segura que no lo sabía. Ahora. Lo que dice este señor Guest. Por unas cervezas. ¿Será? Depende cuántas cervezas, ¿no? Es que es curioso lo que dice. Yo me trato de, yo trato de imaginar el momento. O sea, yo soy en el pub. Tú sabes que llegas a un pub. Estuve en un pub, este. Allá en Liverpool. Y sabe que hay que pagar primero la cerveza. Y después te la dan. Para que te den tu cerveza tibia. Claro. Exactamente. No como esta maravilla en el que estoy. Claro que sí. Entonces, no sé si la gente no sabía. Estos raterillos no sabían. Qué había pasado con este bajo. Si, pues es un instrumento. Pero tampoco sabían de quién era. Tú realmente como vecino no sabes. Tus vecinos con quién trabajan. Se supone que era vecino. El que robó. O sea, hasta tus vecinos te roban. Bueno, también. Hay cada vecino que. Bueno. Pero te roban. No solamente el bajo. Te roban amplificadores. O sea, te roban toda la camioneta. Como ha pasado. Ha pasado tantas veces. Ha pasado tantas veces. Te roban toda la camioneta. Y este. Y los instrumentos. Entonces, pues bueno. Vamos a cambiar esto por unas cervezas. Eso dice Ronald Guest. Y él lo guardó este bajo. Pero también ignorando de quién era. Hasta que se supo por fin. De que era de Paul McCartney. Y al haber dicho. Bueno. Ya la familia. Porque ya le tocó a la familia. Bueno. Si mi abuelo tenía este. Este bajo. Pues ha de ser el de Paul McCartney. Y lo curioso es que venía hasta con el estuche Marco. O sea, venía el estuche, el bajo y con todo y el estuche. Llama la atención también otro tema. Para ese entonces el bajo favorito de Paul McCartney. Era el famoso Rickenbacker 4001. Ya era el bajo en acabado natural. Entonces ya como que también se había perdido un poquito el interés por ese instrumento que a pesar de ser icónico y de ser histórico todavía no agarraba todo ese valor histórico que tiene ese bajo construido con madera balsa. Y que Paul prefirió al comprarlo ahí en Hamburgo. Si no mal me acuerdo. Creo que fue donde lo compró. Bajo muy ligero. Semihueco. Que tenía una resonancia muy diferente a la de los bajos de aquella época. Claro que sí. Y ahorita que lo estás mencionando esto. Cabe recalcar que fue hasta la gira de 1989. Esta de Flowers in the View. Cuando regresó el bajo Huffner. Acordémonos que Paul McCartney empezaba con un bajo. No creo que era Rickenbacker. Era un otro bajo. No sé si era un Gibson o... Llegó a tocar hasta Fender. O Fender. Ajá. Llegó a tocar un preciso. Pero en esa gira regresó el bajo Huffner. Porque recordemos que todo lo que fue las giras de Wings eran el bajo Rickenbacker. Si es el que conocemos ahí. Y lo vemos en las fotos y en los posters. Pero sí. A mí que no me digan que este bajo apareció en otras giras. Fue en 1989 cuando por fin pudimos ver el bajo Huffner otra vez con Paul McCartney. Y obviamente cuando lo vemos dices wow. Incluso no sé si fue en la gira. No. Fue en la gira de 2005 cuando Paul McCartney se cae en el escenario. Y por poco se anda rompiendo este bajo Huffner que traía también ahí. Ya traía su destino sellado. Lo bueno es que no le pasó nada al bajo. Cuando Paul camina y se va hacia la... Se cae al hueco donde estaba el piano. Esa caída fue fantástica. Se cae Paul porque a la mitad del escenario había una plataforma desde donde salía él de la parte de abajo del escenario. Y bueno pues no calculó, caminó, se cayó, pero eso sí levantó el brazo. Con el bajo. Sí. Y salvo el bajo. Bueno, antes de mandar a canciones yo quiero decir dos cosas. La primera. Artistas de la talla de Paul McCartney no sacan bajo Rickenbacker o Huffner porque quieren, sino porque las compañías les ofrecen miles y miles y miles de dólares porque utilizan sus instrumentos en escena. Entonces, sí, sí sacó Rickenbacker seguramente la Rickenbacker es la que se engargó. Y antes de pasarte el micro, perdón, Arturo, publiqué yo el día 13 de febrero de este año en mi muro de Facebook un tweet que me encontré y me pareció muy interesante. Porque estaban hablando de que iban a hacer un documental de cómo fue esta búsqueda del bajo y todo lo demás. Bueno, pues este tweet que yo publiqué lo publica una persona llamada Rydri Guest. Y lo que dice, pone una foto del bajo en su estuche, dice a todos mis amigos y familia heredé este artículo, el cual ha sido regresado a Paul McCartney, compartan la noticia. Entonces, pues sí, viene interesante. Y sabes aquí que fue lo interesante, que Paul McCartney lo publicó en su sitio, paulmccartney.com y uno esperaría, no hombre, fotos con el que le regresó el bajo, fotos con toda la gente que ayudó a recuperar el bajo, para simplemente escribir tres líneas. Sí, sí, sí. Hemos recibido el bajo, Paul McCartney está muy contento. Ni gracias, ni gracias, o sea... Ah, no, sí, agradecemos a la gente que participó en la búsqueda. O sea, y uno pensaría, bueno, vamos a ver las fotografías de Paul, por lo menos con este joven que entregó el bajo. No, ni siquiera eso. Insisto. Que diga que no le arrestaron, ¿eh? Insisto. Por lo que pasa, cosas robadas. Estos señores se mueven a nivel de muchos millones de libras y de dólares. Seguramente por contrato, quien va a hacer el documental del bajo, evitó que Paul explicara mucho más y se limitó a decir, ya agradecemos, ya lo tengo. Pues, ¿qué les parece si escuchamos cómo sonaba ese bajo en las grabaciones? Pues, pues, vamos a escucharlo con grabaciones del año, primero, 62, y luego una del 63. El primer sencillo, Love Me Too, P.S. I Love You, van a ser las primeras dos canciones del bloque. Y después, A Taste of Honey, que tiene un gran trabajo de bajo en esto. Y pues, vale la pena escucharlo para que los amigos también empiecen a notar la diferencia de sonidos, de instrumentos. ¿Qué te parece, Tere? Me parece muy bien. Fabulosa. A Taste of Honey. Adelante. Vámonos. Pues, amigos, ya aquí de regreso. Y como siempre, bueno, platicamiento de las canciones están siendo transmitidas. Esperamos realmente que las hayan disfrutado. De hecho, si pudieran escuchar lo que han hecho. Algún día los vamos a invitar aquí a la grabación del Círculo de Olvidos para que estén con nosotros y se diviertan un rato, tanto en los momentos que estamos en el aire, como mientras las canciones se transmiten. Un detrás de cámaras o unos bloopers siempre son bienvenidos, al menos en el caso. Ah, claro que sí. Sabes que los primeros círculos, viro los primerísimos, de 2005. Yo guardaba mis bloopers y los ponía hasta el final y tenían muy buena recepción. Hay que hacerlo. Eso a la gente siempre le gusta y los hace reír. Y bueno, pues en este bloque queremos platicarles que este 4 de marzo, recientemente, 4 de marzo del 2024, la hija de Paul McCartney, Stella McCartney, se presentó en el Fashion Week de París y presentó ahí, por supuesto, su nueva colección. No iba sola, no, probablemente iba con su marido y con los hijos, pero además tenía invitados de lujo, de gran lujo. Paul McCartney, su papá y su esposa Nancy, así como el gran Ringo Starr y Bárbara. Y bueno, pues esto fue maravilloso porque en realidad quien logra reunir a dos Beatles, pues tiene que ser alguien de la familia. Y tiene que ser alguien tan querida y con tanto éxito, tanto hemos hablado de los hijos de los Beatles y tan mala opinión que tenemos de todos. Si alguien admiro y respeto yo, es Stella que tuvo el buen juicio de, sí, tal vez utilizar el apellido McCartney para ingresar al mundo de la moda. Pero eso no es suficiente. Tuvo que haber trabajado mucho, arduamente, para hacerse un nombre, para tener un estilo, una personalidad. Una carrera propia. Una carrera propia. Y eso ella lo ha logrado, a diferencia de los demás que quieren hacerle en la música. Mira, realmente a mí me da gusto que Stella McCartney, como bien lo decías, toma el nombre, el apellido de su padre. Pero ella triunfa, triunfa con su luz propia. Porque hay que recalcar que esta semana, bueno, no en esta semana, sino también en estos días, sale también el nuevo sencillo, así tu anuncia, el nuevo sencillo de James McCartney. ¿Sabes qué pasó? Nada. O sea, nadie está emocionado porque salió la nueva canción de James McCartney. Es más, la gente se pregunta, bueno, ¿quién es ese, no? Porque estamos hablando ya de una nueva generación. O sea, nosotros conocemos a los hijos de The Beatles. Sabemos que está Sean Lennon, que también está Julian Lennon, que está Danny Harrison. Pero la gente, la gente nueva no ubica quién es James McCartney. O sea, James McCartney puede sacar cualquier cantidad de sencillos y va a pasar desapercibido. En el caso de Stella McCartney, lo acabas de decir, Tere, Ella, si sale en la colección de Stella McCartney, ya tiene un nombre. O sea, ella sí está reconocida en este ámbito de la moda, de los diseños de moda. Stella McCartney, ahí está. Su marca se vende y no es así de, ay, es la hija de Paul McCartney, hay que... No, ella, ella solita. Es como, por ejemplo, y este es un ejemplo muy burdo, el hijo de Pedro Infante, Pedro Infante Jr. O sea, ese tampoco triunfó. O sea, por más películas que hizo, nadie se acuerda de Pedro Infante Jr. Nos acordamos del padre. Y esto le va a pasar al final a James McCartney, pero no a Stella McCartney. Incluso Mary McCartney, la hija mayor de Paul McCartney, ha hecho documentales. Ella tiene un documental en Amazon o HBO Max, no me acuerdo en qué plataforma está, que habla de los estudios Avey Road. No es muy bueno el documental, nos habla un poco acerca de los estudios, de la historia de los estudios Avey Road. Y este, su papá, qué bueno que colabora en el documental, porque ella sale, él sale ahí, este, en el documental, ella lo entrevista. Pero finalmente nos ponemos a pensar, si su papá no fuera Paul McCartney, este, este, Mary McCartney no hubiera hecho este documental. Por supuesto. Mary McCartney tampoco saldría en estos videos que hace para redes sociales, hablando acerca de las calles de Londres y todo esto. Finalmente ella está cargando este apellido, pero la, digamos que la del talento es Stella McCartney. Indudablemente. Y Paul es un gran padre, gran papá. No se llevó a Running Wood, de Rolling Stones, a una presentación de James, no reciente, debe de tener unos 6, 7 años. Imagínate lo que tiene que hacer Paul para meter gente a la presentación de su hijo, porque el auditorio estaba vacío. Imagínate tú entrar y ver a Paul McCartney en Running Wood. Es como que le hace público su teléfono y nadie le habla. Sería mal onda. Pero no exento de anécdotas y de detalles, Tere tiene una gran anécdota de esta presentación. Sí, sí, sí. Me encantaría que, así como nos la contaste y nos rebotamos de risa durante media hora, y vimos ese video, por favor, cuéntale a Tere. Bueno, pues uno de los muchos videos que estuvieron saliendo en Twitter, una red social de la cual yo soy muy asidua, y bueno, pues uno de los muchos videos de esta presentación de Estela McCartney en la Paris Fashion Week. Bueno, pues yo vi que era Paul, yo vi que era Ringo, ¿tú crees que no voy a ver todos los videos? Y bueno, pues en algunos estaban posando para la prensa, y en otros estaban Paul y Ringo solos, y después en otro video estaban las esposas. Pero bueno, este video que yo vi, que yo me moría de la risa, es seguramente al final del desfile de la pasarela, de esta nueva colección de Estela McCartney, en donde, bueno, pues se ve que está sentados en primera fila, viendo la pasarela. Pasarela está Paul con su esposa Nancy a su derecha, a la izquierda de Paul está Ringo, y a la izquierda de Ringo está su esposa Barbara. Y bueno, pues en eso sale Estela, caminando sobre la pasarela ya para despedirse, y en eso voltea y ve a su papá. ¿Qué es lo que pasa? Se emociona, brinca, empieza a mandar besos de lejos, corre y llega el papá y se le cuelga y lo abraza, ve al tío Ringo, se le cuelga, lo abraza, besos, se da la vuelta y se va. Y Nancy, la esposa de Paul, que se había parado desde un principio, pues se queda así como viéndola... Con brazos abiertos. Y viéndola a partir. Sí. Y Bárbara ni siquiera se tomó la vista. Yo hasta bromeé con Marco en el sentido de, ah, tu hija, seguramente en la noche en la casa de los McConaughey, debe decir, tu hija no me saludó y fue en público, ya me oye, y yo, habla con ella, a ver qué se puede hacer. Le tocó tragedia sin duda y quizás hasta dormir en la tina del baño. Bueno, así como le tocaba a Raúl Velasco, como le tocaba a Raúl Velasco. Pero eso es otra historia. Ah, no, claro que sí. Y aquí lo importante es precisamente esto, el nombre ya de Estela McCartney. Tú puedes preguntar a estas personas que les gusta esto del mundo de la moda y tiene un nombre Estela McCartney. O sea, ya no es así de, ah, ¿quién es Estela McCartney? No, ya tiene un nombre. A diferencia de James McCartney, por ejemplo, o Mary McCartney, que se dedica, pues obviamente, seguí promoviendo todo esto de... O Danny Harrison. O Danny Harrison o... Sean Lennon. Que sufrió la humillante desconexión de su guitarra en Concert for Yours. Ah, bueno. Bueno, ok. Ellos tienen sus grupos y han tratado de salir adelante, pero finalmente no son tan populares. De hecho, no creo que sean tan populares. No hubieran logrado nada de no ser por el apellido. Esa es la realidad. Y mucha gente se quedó esperando ese famoso grupo formado por Zack, Danny, Julian o su defecto Sean. Sí, poner a soñar al público, porque eso es algo que nunca iba a pasar. Pero eso es ridículo. O sea, el tratar de poner a los hijos de esto, de B2 a ser un grupo, o sea, yo no le veo sentido. O sea, sí hay gente que puede decir... Y lo han publicado en Facebook así las fotos. Este, el James McCartney, este... Digamos que... Por el amor de... Julian Lennon, Joleno, Danny Harrison, este, Zack Starkey. Bueno, Zack Starkey ha hecho una muy buena carrera, hay que decirlo. Él de manera calladita ha hecho una muy buena carrera acompañando a grupos como Oasis, como a The Who. ¿De Who? ¿Fue baterista de The Who? Él prácticamente es el baterista de The Who. Pero ahí la clave es, no quiero ser protagonista, a diferencia de Sean, de Danny... ¿Y de James? Pero, por supuesto, de James. Que, por favor, amigos, busquen, busquen en YouTube un video de James McCartney. Se llama Trial, me parece, de hace como 10, 15 años. Y, bueno, si lo aguantan un minuto, van a recibir mi admiración y respeto. Es más, ya que estás mencionando a James McCartney, en el álbum este que le hacen tributo a Paul McCartney, este, varias estrellas que se llama The Art of McCartney. Este, James McCartney se junta con The Cure. Yo no sé cómo estuvo ahí la influencia para llevarle a The Cure a James McCartney. Es el papá. Y es una canción que tocan, es Hello Goodbye, que la canta este Robert Smith. Pero pasa sin pena, digo, eh, James McCartney. Es más, si no hubiera estado James McCartney, nada más hubiera puesto a The Cure. O sea, The Cure, Hello Goodbye, no hubiera pasado nada. Pero tienen que poner James McCartney y The Cure. Bueno, no, no, no. También hay que reconocer que The Cure ya vivió mejores épocas. Fueron adorados incluso hasta por un servidor en los ochentas y noventas. Pero ya también como que empieza a bajar eso. Es una muy buena opinión. Ah, bueno, no. Para mí siguen todavía siendo este gran grupo. Y realmente, bueno, aquí lo juntan con James McCartney. Y es James McCartney y The Cure cantando Hello Goodbye. Que está en este álbum de Aaron McCartney. Y bueno, pues para cerrar este bloque, amigos, y a favor de este Alan McCartney, debo decirles que yo, antes de la pandemia, estuve trabajando en una aerolínea mexicana de aviación. En trabajo Godín, trabajo de oficina. Y en algún momento, una compañera, una chica que era la que recibía a los visitantes y los anunciaba, estaba ella viendo algo de Selma McCartney. Y venía yo pasando, ella lo estaba viendo en su computadora. Hija, mira, es la hija de Paul. La hija de Paul McCartney. De veras, la hija del vidrio, sí. Y esto es muy interesante. En la nueva generación hay gente que toma a Estela por sus logros y no la asocia con su papá. Lo cual es muy bueno. Cierto. Yo tengo una sobrina que tiene 22 años y otra tiene 27. Y les dices de Selma McCartney y ubican a Selma McCartney como la diseñadora. Exacto. No como la hija de Paul, como la diseñadora de Selma McCartney. Yo le dije a James, abre una paletería en el centro de Londres, ponle paletería a McCartney y vas a ver cómo, cómo haces un gran negocio. No me he escuchado. Como la carnicería, pon más carne. Bueno, que quede muy claro, no tenemos nada en contra de James McCartney, pero tampoco tenemos nada a favor. Claro. Y lo que sí vamos a hacer en este momento, va a ser escuchar tres canciones, dos de Paul y una de Ringo, ya que estamos hablando de ellos en el bloque. Vamos a iniciar con This One, gran, gran, buena, verdad. Liverpool Eight. De Ringo, muy buena canción también. Y también una donde colaboran ambos, Arturo. Beautiful Night. Beautiful Night está bien en el Fleming Pipe. Incluso hasta pueden ver el video, sale Ringo, sale en el video. Y es el último video de Linda McCartney. Sí, sí. Antes de fallecer. Sí. ¿Nos vamos a música? Claro que sí. Disfruten. Ah, qué sabrosa cotorreo, qué sabrosa plática, qué sabroso cotilleo a aquellos que nos están escuchando en España. Aquí, al ritmo de The Beatles. Pues vamos a seguir esta emisión. Ya vamos al cuarto bloque. Se fue rapidísimo este tema. Pero, bueno, esto tiene que ver con una columna publicada muy recientemente en el Círculo Vero, en donde Tere Chacón nos habla, como de costumbre, con documentación, sapiencia y alegría, de una de las películas más ninguneadas de The Beatles, Magical Mystery Tour, Arturo. Claro que sí. Y aquí quiero poner, ahora sí que esto ahí, para todo el público. Yo he visto en internet, en varios grupos de The Beatles, en Facebook, en redes sociales, y acerca de que efectivamente ningunean a la película y también al álbum. O sea, yo no entiendo el por qué ponen el que no es de los favoritos, el álbum Magical Mystery Tour, cuando tiene una de las canciones más interesantes que es I Am The World, también viene la de Fall on the Hill. Hello, Goodbye. La misma Magical Mystery Tour, Hello, Goodbye. Pero, Tere, recordemos que también Magical Mystery Tour en Inglaterra no apareció como un LP, pero apareció primeramente como un EP. O sea, este EP que venía con la música precisamente de la película, que al principio fue un fracaso en Inglaterra, esta película, este proyecto de Paul McCartney, que de alguna manera cuando muere Brian Epstein, quedan sin rumbo, y Paul decide tomar las rindas del grupo y les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Después de Silent Pepper, bueno, cuando haces Silent Pepper, ¿qué sigue después? O sea, tienes uno de los discos catalogados como los mejores discos de toda la historia. Bueno, claro que ellos no lo sabían en ese momento, pero tenían un gran disco, ¿qué viene después? Magical Mystery Tour. Pero dejemos que nos lo cuente. Que nos lo cuente, Tere, ¿cómo estuvo esto? Pues mira, la realidad es que la muerte de Brian Epstein fue catastrófica para estos cuatro. No solo a nivel el cariño o mucho o poco que le tenía al representante, Brian cometió un gran error con The Beatles. Fue el no incluirlos en todos los pasos, en toda la logística de representar un grupo. Y ese incluye, por supuesto, ganancias, regalías, impuestos, deducciones. Cuando Brian murió, ellos no tenían ni idea de cómo se representa un artista, cómo se registran las ganancias, cómo se negocian las regalías con las disqueras, cómo se negocian nuevos contratos. Y fueron aprendiendo, por supuesto, la mala. Y esto es uno de los factores que derivó, por supuesto, en la separación de The Beatles entre muchos otros. Porque de ahí no pudieron, entre los cuatro, llegar a un acuerdo que les permitiera mantenerse como grupo por muchos años. No fue así. Y en el caso específico de Magical Mystery 2, Brian acaba de morir. El hermano de Brian Clive, el hermano menor, había alzado la mano para decir, yo los represento. Total, Brian hizo una compañía específicamente para representarlos a ustedes. Pues yo me voy a quedar al frente. Y no, ahí ya no les gustó. Tan así que hubo varias declaraciones a la prensa, tanto de parte de Paul como de John, de decir, no, nosotros vamos a buscar a alguien, sí, este no es el momento, no queremos. Y, bueno, pues este error costó caro. Una de las cosas que Paul quiso hacer en el momento en que ya no estaba Brian fue, ok, no hay ningún problema, yo dirijo al grupo, yo me encargo, vamos a hacer algo. Primero, tenemos pendiente una película con United Artists. Es importante recordar que en 1963, The Beatles firmaron con United Artists por cinco películas. Llevaban hasta ese momento dos entregadas. Necesitaban tres más, pero ninguno de ellos estaba ya en la idea de ir a unos estudios de grabación, de filmación. Y Paul dijo, pues hagamos esto natural. Vamos, es más, no va a haber guión para terminar pronto. Lo que vamos a hacer es de 60 minutos de película. Primeros 15, así como le hacemos al círculo en el olvido. Primeros 15, me encargo yo, Paul. Segundos 15, John, tú haces la música para los segundos 15 y decides la temática, terceros 15, George, cuartos 15, Ringo. Y así fue, en realidad así fue. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Pues un relajo. Un caos. Un caos. Un caos. Sin dirección, sin guión. Muchos de los artistas contratados para ser pasajeros de este autobús, del Magical Mystery Tour, pues se quejaron porque eran actores y no había guión y no todos ellos sabían o podían improvisar. Fue un caos. Y para colmo, la mala decisión de no saber negociar con una televisora, la BBC, decir, a ver, ¿cuándo vas a pasar mi película? Tal día. ¿Por qué en blanco y negro si está filmada color? El día seleccionado fue el día después de Navidad. El Boxing Day. El Boxing Day. Un día en el cual los ingleses, es un día festivo, pues están reponiéndose de todos estos excesos de la Navidad. Entonces, pues no, realmente no fue un éxito. La gran maravilla a lo largo del tiempo de Magical Mystery Tour, primero, si eres bitlero, tienes que verla. Segundo, tienes que apreciarla. Tienes que apreciar el esfuerzo de cuatro jóvenes o cuatro señores jóvenes que ya no tenían una dirección empresarial, que estaban dando batazos en la oscuridad, tratando de ver cuál sería el camino a seguir. Claro, y Arturo mencionaba al principio cómo había sido publicada la música de Magical Mystery Tour en Inglaterra. Un doble EP, como lo manejaron allá. Sin embargo, de este lado del Atlántico, tanto en Estados Unidos y por ende en México, bueno, tuvimos un LP, el cual se rellenó con canciones que fueron discos sencillos posteriormente. Ahí vamos a hablar de Baby, You're a Rich Man o All You Need This Love, que no pertenecen a la banda sonora original. Sin embargo, vamos a hablar de cuáles fueron las cinco canciones que sí, efectivamente, estuvieron en la película. Empezando con Magical Mystery Tour, de inmediato, Fall on the Hill, Luego, venía Flying, ese inserto instrumental acreditado a los cuatro vidrios, Blue Jay Way y Your Mother Should Know. Esas son las canciones que originalmente venían. Ya luego, en posterior revisión, ya se incluyó I Am The Walrus, que apareció junto con Hello Goodbye como sencillo. Pero bueno, tenemos aquí el enorme gusto de platicarles de algo que ya no es muy común en la actualidad. La música de The Beatles generalmente ya se disfruta o en CD o en cualquier otro de los formatos, el famoso Atmos y todo esto que Arturo nos hablará con mucha pulcritud acerca de ese tema, por lo que no domina. Pero aquí tengo en las manos el LP LEM 103, de Capitol, Discos Capitol de México, el famoso Capitol Negro. Orgullosamente es una primera edición que incluye el famoso cuadernillo de 26 páginas en donde se ve el storyboard de la película, así como dibujitos, un storyboard. Son dibujos con una descripción que nos va permitiendo saber cómo va el supuesto guión de la película y un montón de fotografías a color de ellos, así mismo en blanco y negro. Pero es muy divertido. Esta edición nos trae este folletín, este cuadernillo de las 24 páginas, 26 páginas, pero nos trae una fidelidad de sonido maravillosa, Arturo. Y ahora que estás mencionando esta edición mexicana, a mí me tocó comprarlo, tiempo después, esta edición de MI Capitol, ya no traía el cuadernillo. Yo no entiendo por qué aquí en México, tanto el Sgt. Pepper, que también salió en México con su cuadernito y todo esto. Los recortes, los calones. Sí, y lo que venía. Tiempo después se va perdiendo todo esto y ya no están. Por la mentalidad de abarrotero español. Bueno, también. Pero cabe aclarar que, por ejemplo, y aquí me voy a hablar un poquito del tema, el álbum blanco sí incluyó las cotas fotografías y postre. Pero tú comprabas el Magical Mystery Tour y esta parte que dice incluye el cuadernito, lo borraron completamente, ya no venía esto que es escrito. Lo abrías y todavía esta parte donde dice de los magos, porque es un gateful, esta parte de los magos decía y comienza en tal página y decías, bueno, pues ¿cuál página? O sea, aquí yo no entiendo qué está pasando. Y venía traducido. Y venía traducido. Si estaba en español y decía, ya, no, siempre hay cuatro magos. Es más, hasta te lo platico porque tengo aquí el disco. Dice, allá en el cielo detrás de las nubes viven cuatro o cinco magos. pronunciando palabras mágicas pueden convertir el más ordinario viaje en carreta en un viaje mágico y misterioso. Pero decía, la aventura comienza y en la página tal decía el mío. En la página siete u ocho. Ajá. Ah, pero aquí sí tienes el cuadernito. Pero cuando tú comprabas tu edición ya sin el cuadernito decías, bueno, ¿en dónde comienza? ¿Cuál es la página siete u ocho? ¿De qué están, de qué están hablando? Igual interesante. Ajá. No, bueno, yo me quiero referir a lo que acabas de leer. ¿Dice carreta o dice carretera? No, dice carreta. Textual. Interesante. Es carretera. Sí, es un viaje en carretera. Por supuesto. Bueno, mal traducido. Y siempre, esto confirma lo que siempre hemos dicho. La coqueta, ¿no? De las traducciones al español. Ay, Dios, sí, por favor, por favor, yo. Sí, aquí dice textual, viaje en carreta. Sí, debería ser un viaje en carretera. Pero carretera. Quitando lo que decía Tere, que fue un fracaso realmente la presentación del Magical Ministro de Ritura a través de la televisión. E incluso Paul McCartney en antología dice quizá fue porque la pasaron en blanco y negro porque la película tenía muchos colores. No, la película no es tan buena. Se publicó en Blu-ray. En Blu-ray ya con este sonidazo, así que tiene las imágenes en alta definición. Sigue siendo un churro, pero la película tiene su, digamos que tiene su... Su encanto. Su encanto, la cinta. No dura mucho porque es una película para televisión finalmente. Pero si pueden verla en el Blu-ray, ya así con la imagen completamente nítida y el sonido en 5.1, eso también es interesante porque hemos hablado de la película pero no hemos hablado de la música. La música también es muy importante porque tiene grandes clásicos como I Am The World, las cinco canciones. Tiene también The Fool on the Hill, que es una gran canción, Blue Jay Way, que también este tema de George Harrison y sobre todo Magical Mystery Tour. Imagínense, vienen del... Imagínense, vienen de un álbum tan importante como el Sgt. Peppers y después pasar al Magical Mystery Tour, realmente no está tan mal. Fue, digamos, que el puente entre el Sgt. Pepper y el álbum blanco. Magical Mystery Tour. Es que tienes que ser bitlero, eso de andar clasificando discos, a ver cuál es el más bueno. Exactamente. Y que digas que este, Magical Mystery Tour y Beatles for Sale son malos discos. A mí me... A mí me pasaba grande. Como te preguntan en Facebook, ¿cuál es el mejor disco de The Beatles? Y cuando yo contesto, ¿mejor en qué? Exactamente. En ventas, en música, en interpretación vocal, ya no dicen nada, ¿verdad? No sé si no tienen argumentos. Sin embargo, el círculo Beatles tiene que aportar ese granito de arena para decirles, aquí está la música, óiganla, les puede gustar, no les puede gustar. Hay mucho favoritismo en la actualidad a la música del 66 para el 70 de The Beatles, pero realmente ese es un gran disco, Arturo. No tiene por qué ser ningún disco. Y algo interesante aquí también es que en Inglaterra, lo acaban de mencionar, aparece como un doble EP y aparece como un LP, pero también los ingleses lo retoman como un LP. Claro. Porque al momento en el cual sale toda esta colección, ya las versiones inglesas en CD, en Magical Mystery Tour aparece como lo conocimos. Claro. O sea, con las canciones que se incluyan como Hello Goodbye, como Strawberry Fields, como Penny Lane. Y una joya olvidada, Baby, you're a rich man. Una canción dedicada a Brian Epstein. Precisamente. Maravillosa. musicalmente, ya como, no como web, ya como álbum, es una joya. O sea, aunque digan, no, pues es que lo rellenaron con los sencillos, sí, pero finalmente las canciones, las originales para la película, incluido Baby, you're a rich man, son una, son una... Y ya no está disponible como doble EP. No, apareció este, en el disc, en esta colección, si ustedes recuerdan, en 1987, cuando sale toda la colección en CD de The Beatles, sale una caja incluida con los sencillos y los EP, y ahí viene el Magical Mystery Tour como EP, y es la última vez que lo hemos visto así. Claro. En fin, pues vámonos con música, que es lo que también quieren escuchar. Vamos a cerrar el programa. Ah, bueno, entonces de una vez, me permito elegir ingeniero, por favor, Magical Mystery Tour, por supuesto, para iniciar. Después, vamos a acordarnos un poquito de George, que lo hemos dejado un poquito olvidado en esta sesión, pero va a participar con su maravillosa Blue Jane, que es una... Una super canción en Rolón. Una consentida personal y como salida de la emisión, ¿cuál va? Va, I am the Walls. Gran canción. Entonces, pues, tenemos las canciones, ingeniero, póngalas, y ya nada más regresamos para despedirnos, ¿vale? Vale. Y amigos, ya nos tenemos que ir. No queremos, realmente no queremos, nos la hemos pasado muy, muy bien en esta emisión del Circo del Óvido y prometemos volver pronto, muy pronto, porque realmente disfrutamos estas pláticas y queremos que seas parte de ellas, así que te recuerdo que tenemos redes sociales, tenemos www.elcirculoobligo.com y www.sbc que no es más que elcirculoobligo corporativo punto online ahí puedes contactarnos tanto a Marco como a Arturo como a mí o como a cualquiera de los autores y locutores y será un gusto siempre saber tu opinión. Gracias, gracias por su tiempo, Arturo. Pues muchas gracias Tébio, muchas gracias Marco. Siempre es importante hablar de estos temas vicleros y aparte son muy pasionales, a mí me gusta hablar de esto y cada que vas platicando y vamos platicando de esto sí me entra así como que la pasión de hablar de Debidos porque no es un tema muerto, siempre hay noticias, noticias que van saliendo surgiendo en toda la semana acerca de Debidos, ustedes saben la página y resulta que Paul McCartney hizo esto o Ringo está haciendo esto y finalmente entra esta polémica y incluso va a salir el nuevo EP de John Lennon, o sea, siempre hay temas para platicar y siempre entra esta pasión para hablar de Debidos, Marco. Pues a mí lo que me gustaría recalcar es que, bueno, curiosamente tuvimos el primer sencillo de Debidos aquí en el programa y también tenemos el último es bueno como para iniciar esta nueva era fresca también quiero que nuestros amigos en sus comentarios nos digan ¿les gusta? sí, les gusta que nos pongamos más cuadraditos, les gusta que nos pongamos más documentaditos porque esto fue una plática entre amigos que la cual en esta noche tibia está bien sabroso platicar nos pone pasionales porque cada quien defiende su punto de vista y pues bueno, agradecerles como bien dijo Tere su tiempo espero que les haya gustado este programa y pues nos seguimos haciendo los demás que les parece me parece muy bien pues amigos muchas gracias nuevamente por su tiempo ya saben dónde encontrarnos aquí estaremos hablando de esos cuatro de Liverpool y de todo lo mucho que conllevó el que ellos hubieran estado presentes en la década de los 60 y hasta la fecha no hay manera de que los Beatles dejen de tener trascendencia a nivel global yo soy Tere Chacón me despido de ustedes gracias Marco gracias Arturo gracias a ustedes esto fue El Círculo Vido ¡Suscríbete al canal! Gracias.